A todos nos han dicho en algún momento, tienes que aprenderte los modos. Bueno, ahora yo planteo la pregunta. ¿Realmente es indispensable o es uno de los conocimientos más importantes aprenderte los modos cuando estás aprendiendo armonía funcional? ¿Y cómo es que tipos como Barry Harris dicen que nunca en su vida han conocido un modo? O bien en la armonía tradicional, que ni se habla de los modos, a menos que sea desde un contexto más de armonía modal o de melodía modal, del renacimiento, etc. Hoy vamos a hablar de para qué sirven los modos, para qué tal vez no sirven y para ver si realmente merecen ese énfasis que se les da tan grosero. Estás en creciente.net donde todos los martes y todos los viernes lanzamos un nuevo video con herramientas y recursos para componer mejor música. Si no conoces el proyecto te invitamos a darle una vuelta a creciente.net una vez que termine el video para que conozcas más sobre nuestra propuesta. Vamos a esa clase Lo primero es conocer qué son los modos. Los modos son una reordenación de la misma escala mayor con las mismas notas pero comenzando desde cada uno de sus grados. Entonces, el modo jónico es do mayor pero arrancando desde do. El modo dórico es do mayor pero arrancando desde re. Y así, el frigio es sobre el tercer grado, sobre el mi, el lidio es sobre el cuarto, el mixolidio es sobre el quinto, el eólico o la escala menor, el modo menor es sobre el sexto, sobre el la en este caso y ese ya lo conocemos, ¿cierto? Si no lo conoces, entonces este video es muy avanzado para ti. Nosotros nos habíamos enfocado primero en estos dos modos, en el mayor y en el menor. Luego la armonía modal se utiliza en todos estos modos y más como si fuesen escalas para generar campos armónicos y relaciones armónicas específicas. Pero hoy estamos hablando de armonía funcional. Entonces, ¿para qué me sirven estos modos desde un punto de vista funcional? Aquí anotamos lo mismo pero desde mi bemol mayor y sobre cada acorde. Bien, entonces yo voy a decir que en mi primer grado le corresponde un modo acorde jónico. Después mi segundo grado va a ser un modo acorde dórico. Y por ejemplo, si salto al quinto sería un si bemol mixolidio. Bien, entonces estaría hablando de mi bemol jónico como primer grado, fa menor dórico como segundo grado, si bemol mixolidio como quinto grado, como dominante. Pero, ojo ahí, mi tónica sigue siendo el mi bemol. Entonces mi escala madre sigue siendo mi bemol mayor o mi bemol jónico. E inclusive estas notas son las mismas. Entonces, en este contexto, por ejemplo, de ese 2-5-1 sobre mi bemol, ¿me sirve pensar en tres escalas distintas o me sirve más pensar en una escala solamente como lo hemos hecho toda la vida? Y bueno, desde mucho tiempo que se viene haciendo así. Pensar esa progresión en mi bemol mayor. Obviamente tengo que enfatizar las notas del cada acorde porque así funciona la relación armonía y melodía. Pero, ¿me sirve pensar en modos aquí? Para mí, no. No suma. Pero sí hay algo en donde suma. Supongamos, acá tenemos fa menor 7. Segundo grado, ¿bien? Segundo grado de mi bemol mayor. Perfecto. Cuando yo añadí mi séptima, seguí añadiendo por terceras, ¿cierto? Después, si yo añado una tercera más, esta se va a convertir en una novena. ¿Bien? Y eso sería, si quiero lo ponemos al lado mejor, un fa menor 9, o como prefiero yo, porque me gusta, fa menor 7 con novena. ¿Bien? Eso ya da opción. Pero puede ser fa menor 9 solo. Y si es que le sigo añadiendo otra nota más, va a ser un si bemol. Y ese yo le voy a llamar 9-11. O fa menor 11. Y si le sigo añadiendo otra nota más, entonces le añadiría su trecena. ¿Bien? Luego, estas se llaman tensiones. La novena, la oncena y la trecena son tensiones. Son las notas que se añaden al acorde por encima de la séptima. ¿Bien? Novena, oncena y trecena son segunda, cuarta y sexta, finalmente. Entonces, este acorde, por ejemplo, es toda la escala, pero dispuesta por tercera, porque tenemos cuatro notas reales del acorde más tres tensiones. Entonces tenemos siete notas y por ende es la escala completa. O sea, es este mismo fa menor dórico expresado como acorde. ¿De qué me sirve eso? De que el concepto de modo acorde no me plantea solamente para este acorde puedes usar esta escala. No es eso. En realidad es un mapa de las tensiones que tiene ese grado dentro de la tonalidad. Para eso me sirve. Entonces yo sé que ese segundo grado, que es dórico, va a tener disponibles como tensiones y cualquier segundo grado, en cualquier lado, va a tener disponibles como tensiones la novena, la oncena y la trecena y son esas tensiones. ¿Por qué digo disponibles? Ah, porque hay una regla que me dice que si yo, supongamos que tenemos sol, el tercer grado, entonces a ese le correspondía este, el frigio. Si lo ordeno por tercera, me queda sol menor siete. Perfecto. Si le añado su novena, va a pasar acá algo que es sol menor siete con novena. Ah, no, ¿por qué? Porque hay un detalle. Esta novena es la bemol. ¿Y qué pasa con la bemol? Está medio tono por encima, si es que pongo pianito acá, está medio tono por encima de la nota del acorde. Entonces hay una regla que nos dice, hey, cuidado, cuando las tensiones están medio tono por arriba de una nota del acorde, como en este caso, que es la bemol sobre sol, las notas del acorde son estas cuatro, entonces cuando las tensiones están medio tono por arriba, que en este caso sería una bemol nueve, no son disponibles. Después, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer, porque en música se puede hacer todo, pero no se consideran tensiones disponibles normalmente, ¿ok? Entonces yo tendría que decir, bueno, pero, ¿y si lo hago natural? Perfecto, ahí tienes un acorde con novena, pero me escapé del tono. ¿Por qué? Porque tuve que poner una nota ajena a la tonalidad, entonces si estoy usando esto como tercer grado, estoy usando una nota ajena. Ah, bueno, entonces mejor no le pongo novena, ¿cierto, profe? Claro, no le pongas novena, pero sí le puedes poner oncena, por ejemplo, porque está un tono por arriba. ¿Vale? Este estudio, las tensiones disponibles y no disponibles, es un poco largo, pero lo podemos sistematizar de una manera de tabla. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, el lidio, el modo lidio, tiene como tensiones disponibles en la novena, la oncena aumentada y la trecena. El jónico tiene la novena, en este caso nuestro mi bemol, por ejemplo, yo le puedo poner novena y le puedo poner trecena, pero no le puedo poner oncena. ¿Por qué? Porque si le pongo oncena, va a chocar, lo voy a hacer acá, si le pongo sencena, va a chocar con la tercera mayor, sería la bemol que choca con sol. Feazo, ¿cierto? Entonces, por eso no se usa la oncena, porque choca, está medio tono por arriba del, en este caso, del sol, la bemol encima de sol. Luego, el mixolidio, que es el que le corresponde al si, ¿bien? al si bemol siete, en este caso, si seguimos la misma tonalidad, yo le puedo poner trecena, me dice, le puedo poner novena, y no me conviene ponerle oncena, porque puede ser muy chocante. Y claro, es un poco chocante, ¿cierto? Mismo caso que anterior, choca con la tercera. Y así, cada modo acorde va a tener su, por decirlo así, su tabla de tensiones disponibles. Entonces, de esta manera, si yo toco mi segundo grado, sé que tengo esas tensiones. Ojo que en el segundo grado, en concreto, la trecena, en armonía tonal funcional, no se usa, esa trecena, porque difumina la función tonal. Si es que volvemos acá, les muestro a qué me refiero. Si yo le pongo trecena, ese fa menor siete, que es un segundo grado, nosotros cuando estudiamos las funciones tonales, dijimos, bueno, el subdominante contiene a la sensible modal, contiene a la cuarta. Pero no contiene a la sensible tonal, que es el re que está acá. Entonces, cuando yo hago que contenga a las dos sensibles, como que estoy cambiándole la función y este termina funcionando más como dominante. Por eso es que en todas las tablas dice que la trecena, por regla de tensiones disponibles, sí está disponible, pero en armonía funcional se usa con mucho cuidado porque si es que no, se nos va para otro lado la función tonal y no es la idea. Volviendo a la tabla, si es que yo vuelvo a mi mi bemol mayor y me voy al sexto grado, el eólico, aquí, mi acorde es un menor siete y tengo como tensiones disponibles la novena y la oncena, ¿cierto? Y como tensión no disponible o nota de cuidado o nota a evitar, tengo la sexta menor porque claro, queda si yo hago ese acorde un do menor y le pongo sexta menor uy, queda una cosa media deforme, ¿cierto? O se convierte en otro acorde también en un la bemol más siete en ese caso. Entonces, como conclusión, los modos en la armonía funcional me sirven para tener memorizado de una que tensiones son disponibles para cada grado por ende tiene que ver con acordes extendidos al improvisar por ejemplo me puede servir y tal vez no tal vez me conviene estudiar otras cosas antes antes de los modos o sea, si no sé para qué voy a usar los modos no vale la pena que yo pase horas estudiando todos los modos en todas las tonalías no tiene sentido porque hay cosas mucho más importantes como aprenderse bien los arpegios de cada grado eso es mucho más importante aprender a usar notas de aproximación en cromática en closures bordados etcétera ¿bien? entonces básicamente es eso que yo sepa que en mi primer grado puedo poner novena en mi quinto grado puedo poner trecena y novena por ejemplo y en mi cuarto grado puedo poner la cuarta aumentada si es que quiero otra escena y novena y después en mi tercer grado supongamos yo sé que no tengo disponible esa novena esta porque era un la bemol y dijimos que chocaba ¿cierto? el sol menor pero le puedo poner una novena natural y simplemente yo tomar conciencia de que estoy cambiando estoy metiendo una nota ajena al tono ¿bien? estoy cambiándole el modo acorde a ese acorde este acorde que era frigio con su característica segunda menor ahora se va a convertir en eólico porque es lo más cercano y que tiene una segunda mayor entonces estoy haciendo un cambio de modo es una de las maneras de hacer intercambio modal sería cambiarle el modo a ese grado o por ejemplo me puedo ir al sexto estoy acá y me voy al sexto do menor ¿cierto? y ese do menor nosotros dijimos que era eólico entonces tiene sexta menor la bemol pero yo puedo hacer simplemente esto primer grado quinto con tresena y me voy a do menor con sexta con tresena también entonces le estoy cambiando el modo nuevamente y este modo que era eólico lo estoy convirtiendo en dórico porque le estoy poniendo una sexta mayor estoy haciendo una alteración cromática y me estoy saliendo del tono en ese sentido lo más común del mundo es cambiar los mixolidios cambiar los dominantes entonces por ejemplo si seguimos ahí aparece este dominante y a ese dominante que le toca un modo mixolidio se le suele poner un mixolidio con bemol trece por ejemplo o con bemol nueve bien que generalmente la conducción de voces también hace un trabajo crucial para que eso funcione bien entonces se le tiende a poner en vez de ese mixolidio común y corriente se suele usar un mixolidio con bemol nueve bemol trece por ejemplo que sería el que corresponde a mi bemol menor en ese caso o sea yo tengo el mi bemol mayor de toda la vida y sobre el dominante uso una escala por ejemplo de ocho notas o en ese caso sería como el dominante de mi bemol menor pero voy a mayor por poner un ejemplo o escalas alteradas o cualquier mixolidio en realidad porque hay un montón en ese sentido tenemos un video que lo vamos a dejar por acá que es sobre las ocho escalas que se suelen usar sobre el dominante como digamos para cambiarle ese modo mixolidio común y corriente bien entonces para eso también me sirve siempre pensemos que el modo acorde tiene que ver con el acorde más que con la escala ok tiene que ver con el acorde y sus tensiones disponibles y no disponibles no es solamente una escala bien no es tan lineal sino que tiene más que ver con una disposición vertical de las notas y después ya yo me puedo ir un poco más lejos y decir bueno ese mi bemol de tónica ya yo hago un par de cosas me voy acá tomo un intercambio modal inclusive digo bueno y que modo le corresponde a ese intercambio modal ah bien le corresponde un dórico ah le pongo sexta entonces ah bien y vuelvo a mi tónica y digo bien pero esa tónica para que no sea tan aburrida le voy a poner inclusive una cuarta aumenta o sea le voy a poner o acá entonces tendría progresiones donde estoy cambiando el modo en este caso lo que le corresponde a un jónico yo le puse un lidio entonces tengo mi tónica de toda la vida y después tengo por ejemplo un sol y a este le puedo poner esa tensión que dijimos que no estaba en vez de frigio lo hago eólico después supongamos que tengo el cuarto grado le pongo su cuarta aumentada característica del lidio y hago un la bemol menor ahora y ese la bemol menor yo si es que hago el cálculo me voy a la tonalidad de mi bemol menor y digo bueno el cuarto grado de mi bemol menor dórico perfecto le pongo la tensión del dórico y vuelvo a mi bemol pero con lonzana aumentada y lo estoy cambiando a lidio todo esto ustedes dirán bueno pero es un montonazo de información y si es bastante pero el video no pretende que ustedes lo aprendan solamente pretende que pongan su lugar cada cosa dónde funciona cuándo funciona y cuándo es necesario aprenderlo porque mucha gente se pasa horas estudiando modos cuando todavía no le va a dar una aplicación ni sabe para qué sirven ojo que también hay otro contexto que es la armonía modal que es otra cosa y lo vamos a cubrir todo el mes que viene el mes siguiente vamos a hablar de armonía modal en 7 lecciones igual que estas 7 lecciones de armonía funcional entonces ya sabes dependiendo de tu nivel puede que en realidad necesites aprender bien armonía aprender las bases de lo que está pasando el tema de la tonicalización que vimos antes y ahí claro me queda una pequeña laguna cuando dijimos los dominantes secundarios los que resuelven a mayor utilizan un modo mixolidio los que resuelven a menor utilizan un modo mixolidio con bemol 13 y bemol 9 así de simple porque eso sería la lógica a partir de la escala original de donde proceden bien cierra paréntesis ahora si quieres estudiar todo esto un camino claro y eficiente donde realmente puedas tener esa paciencia y saber que semana a semana vas dando pasos para acercarte a tu objetivo porque en la música no existen los grandes saltos de un momento a otro chequea el círculo de creadores porque en junio vamos a arrancar con nuestro ciclo 2 en composición ¿de qué se trata esto? es un sistema en donde se combina la formación online a tu ritmo digamos con un curso que tiene texto partituras ejemplos videos pregrabados con las clases en vivo que son todas las semanas en donde se pasa por todo el contenido del ciclo entonces la primera semana en junio vamos a tener la primera clase de melodía el capítulo 1 después la clase de armonía el capítulo 1 la siguiente semana después viene ritmo y forma tercera semana después clase de análisis y así cada mes se ve un capítulo del curso y está súper clara la temática que se tiene que ver porque algo que yo veo mucho en quien se aventura a estudiar música es que estudia las cosas en desorden sin aplicación y en realidad no sabe qué es lo que le conviene estudiar para acercarse a sus objetivos o para tapar esas lagunas o para poder comenzar a aplicar realmente en música que es lo que nos interesa finalmente así que ya sabes toda la info va a estar aquí en los comentarios en los enlaces y nos vemos ya para cerrar esta serie con el siguiente episodio donde vamos a hablar de la modulación nos vemos la próxima